La organización por la libertad artística Que nadie se equivoque, pretenden silenciarnos y no lo vamos a permitir Los distintos atentados culturales procedentes del sector más reaccionario y que plagan nuestro país, confirman que los casos de censura política que estamos padeciendo en los últimos tiempos no son anecdóticos o aislados Estas acciones pretenden reprimir la expresión de la diversidad así como impedir que soñemos con otras realidades que están por construirse Ante la violencia contra una cultura plural La tibia respuesta de las instituciones nos deja sin protección desde ahora Desde ahora tomamos la palabra La lucha es urgente Un gen de las artes no pueden cambiar el mundo pero es la mentira más grande jamás contada La realidad es que sí que puede De hecho, no existe una herramienta de cambio más poderosa que la cultura Por eso, cuando el fascismo entra por la puerta lo primero que sale por la ventana es la libertad de expresión y con la libertad de expresión la capacidad crítica Cuando el pueblo consigue pensar por sí mismo es un pueblo dueño de su pensamiento pero ante todo es un pueblo que no necesita de la supervisión de nadie para sacar sus propias conclusiones La cultura es un derecho humano fundamental que en su creación, expresión y acceso no debería someterse a ningún tipo de censura ya sea política o económica Hoy censuran para que mañana nos autocensuremos Una mordaza que durante años se ha dejado crecer es el germen de estas cancelaciones Por esta razón, vamos a hacer lo que está en la propia raíz de la cultura atravesar los límites del miedo, el silencio y la soledad Las personas que amamos la cultura no nos queríamos mirando mientras se nos oíbe Animamos a todo el mundo a sumarse a encontrarse y a organizarse para garantizar la libertad de expresión y artística No solamente por defender al sector sino por el conjunto de la sociedad por avanzar hacia un futuro donde la cultura sea verdaderamente un bien común La organización por la libertad artística OLA es un movimiento que surge espontáneamente de un impulso compartido por un grupo de profesionales que muchas voces hace por minutos y que se está articulando como plataforma de lucha contra el mangoneo, los abusos de poder y las injerencias políticas OLA nace como respuesta a una situación alarmante que no vamos a normalizar y tiene vocación de futuro No estamos solas No estamos desamparadas No estamos calladas Continuará Esto te sube 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 Gracias.